Junio es el mes del orgullo LGTBIQMAS en gran parte del mundo. En Sonzón se han realizado algunas actividades de educación frente al tema. Acompañados de la Gobernación de Antioquia, la Mesa de Diversidad del Municipio se ha trasladado a algunas instituciones educativas del municipio para educar frente al tema de la diversidad. Bueno, el mes de junio de la presente anualidad se está conmemorando a nivel internacional el mes de la diversidad sexual y el municipio de Sonzón no ha querido pasar desapercibida esta fecha. De hecho, desde hace tres años aproximadamente se viene usando la bandera multicolor en el Palacio Municipal. Además de eso, tenemos que el día 28 propiamente se conmemora el día especial para celebrar la diversidad sexual y las múltiples formas de amar. El municipio de Sonzón contó con la participación de la Gobernación de Antioquia una funcionaria de nombre Laura Oviedo el pasado 13 y 14 de junio con el propósito de formar algunos docentes de algunas instituciones en materia de trato de los derechos de la población LGBT. Fue una actividad con un buen resultado, los docentes tuvieron muy buena acogida de la funcionaria y se logró sensibilizar bastante al sector educativo en estos aspectos. También la semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir el espacio en el programa Frecuencia Joven. Contamos con la participación de dos integrantes de la mesa y se expusieron algunos temas de interés en estos asuntos. También el próximo 8, 9 y 10 de julio el municipio de San Carlos ha programado su festival y Sonzón está invitado también a participar en este magnífico evento. Aparte de estas actividades se realizó una integración con los participantes de la mesa Otras Voces donde también se contó con la presencia de la Gobernación. El pasado lunes 13 de junio de 2022 tuvimos el encuentro de la mesa de diversidad sexual Otras Voces en el Centro de Convivencia Ciudadana y se realizó con el propósito de convocar a las personas que de alguna manera han estado interesadas en hacer parte de la mesa y que desde otros sectores también pueden apostarle al trabajo que se realiza en la mesa. Entonces tuvimos la fortuna de contar también con la participación de Laura Oviedo, de la Gobernación de Antioquia, que ya nos apoyó dos días y realmente nos ilustró muchísimo sobre los conceptos que enmarcan a la población LGBT y fue un espacio formativo muy interesante que esperamos poder seguir teniendo y esperando que todos se unan al respeto por la diversidad sexual. Un evento característico de la celebración del Mes de la Diversidad es el festival, el cual no se llevará a cabo este mes sino en septiembre. El municipio de Sunzón habitualmente ha realizado el festival en el mes de junio, pues que es propiamente el mes de la diversidad sexual, pero para este año concretamente se ha pensado en celebrar el festival en el mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad. ¿Cuál es la razón para realizarlo en ese mes? Encontramos en análisis con la mesa y con algunos miembros y directivos de la mesa que el mes de junio ha sido un mes en el que se han tenido muchos eventos y se tienen programados muchos eventos, entonces no queremos atiborrar los públicos con un evento que, como todos los demás, merece toda la atención y el respeto. Tendremos entre otros aspectos, entre otras actividades, ciclo de cine, actividades culturales y esperamos que nos acompañen. Agradecemos desde la mesa a todos los habitantes de Sunzón que se han interesado, que han respetado y comprendido que la diversidad sexual es una realidad, que es posible y es necesario entender a las personas con capacidades para amar de manera diversa. Desde la mesa de diversidad del municipio también se extiende la invitación para que vean a través del canal Sunzón TV el próximo 30 de junio a las 6 y 30 pm un programa donde se abordarán temáticas de respecto, derechos y trato hacia la población LGTBIQ+. ¡Gracias! ¡Gracias!